Fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley Siembra Verde, que busca incentivar a los colombianos para sembrar más árboles a cambios de beneficios. El proyecto ha sido calificado como uno de los más revolucionarios en la historia de Colombia en favor del medio ambiente. Hoy lo estamos viviendo, cantidad de inundaciones, producto de la deforestación de nuestras cuencas, derrumbes, deslizamientos, todo no es nada más y nada menos que la obra de un hombre que ha destruido la piel de la tierra que es nuestro medio ambiente. Y por la conciencia ambiental que se vive hoy en el mundo, la decisión ha sido aplaudida por la ciudadanía. Me parece súper bueno porque ayuda al medio ambiente y sobre todo fortalecer la capa de ozono que tenemos muchos problemas en ese sentido, me parece muy buena la idea. Muy bueno, sí, porque tenemos descuidada la naturaleza, hace falta sembrar más. El tema ambiental, el tema ecológico me parece que incentiva esto, me parece muy bien. No se están quitando el pulmón que es la oxigenación que son los árboles, entonces sí sería muy bueno que cada gente sembrara por ahí unos 10 árboles mínimo. Muy bueno porque de hecho la ciudad se está convirtiendo en una ciudad de piedra, casi no hay árboles, casi no hay oxígeno y pues eso fomenta para ayudar a disminuir la contaminación. El objetivo es que cada colombiano siembre durante su vida por lo menos 5 árboles y que se consiga muy pronto llegar a la meta de 100 millones de árboles sembrados. Y habrá un certificado ambiental para cada colombiano que cumpla la siembra de 5 árboles y tendrá insistivos como la libreta militar, el ingreso a universidades públicas y muchas otras cosas, el ingreso a las carreras del Estado. Es decir, por un lado es obligatorio pero por otro lado vamos a dar innumerables incentivos. Me parece muy buena, me parece muy buena teniendo en cuenta que pues hoy en día la gente no tiene la conciencia de cuidar los recursos naturales, teniendo en cuenta las campañas a nivel mundial que se están dando. Y pues bueno, es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me parece que pues las personas deberían de tener sus árboles incluyendo también sus cultivos, ellos también podrían tener y es un proyecto que me gusta, me llama mucho la atención. A esta iniciativa de autoría del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, solo le resta un debate en plenaria del Senado.